La copa del alcohol hasta el final Enfilar tu nieve en la bodejón Monóndono y fatal, me envuelve el acordeón Con un amor de tambor que hace mal A ver mujer, repite tu canción Con esa boca en blusa de metal Que tiene el horarrón Tu bata de percal Y de junto a mí, a tu corazón Fue una canción Que me mete la tristeza Que me duerma, que me aturda Y en el frío de esta mesa vos y yo Los dos empurdan Los dos empurdan Y en la pena sensible Que me da la borrachera yo Yo te pido, cariño Que me cantes como antes De pasión De pasión Tu canción Una vez más La dura aventura De las mujeres Nos vemos en los rumbos siempre igual Y el dolor me venda más El viento de tu voz Que sigo para la tortura del final A ver mujer Un poco más de error Y ciérrate la bata de periferar Que brilla tu corazón De todo el cristal Esperando a mi luchar De esta canción Una canción Que me mete la tristeza Que me duerma, que me aturda Y en el frío de esta mesa vos y yo Los dos empurdan Los dos empurdan Los dos empurdan Que me da la borrachera Que me da la borrachera Yo te pido, cariño Que me cantes como antes De pasión De pasión De pasión De pasión De pasión Tu canción Una vez más De pasión 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 De pasión